Taller 3 es un taller de artes gráficas. Nos basamos más que todo en las tradicionales, pero también nos gusta hacer ilustración digital. Estamos esperando poder cada uno vivir de su propia obra, no tener que meternos a alguna agencia o algo así, sino poder ser artistas en sí y poder vivir de lo que producimos y lo que nos gusta hacer. Bueno, nosotros somos un colectivo de artes gráficas, más conocido como Taller 3. Al principio, simplemente éramos estudiantes que trabajaban en el taller de grabado de la universidad, hasta que un día nos dimos cuenta que queríamos tener un lugar propio donde poder producir, estar todo el tiempo que quisiéramos, trabajar cuanto quisiéramos y hasta ahora ha sido eso, un lugar de producción gráfica de cada uno y colectivamente y un lugar especialmente este donde exponemos lo que trabajamos. Nosotros hacemos más que todo grabado, artes gráficas tradicionales, también trabajamos ilustración, dibujo, pero nos enfocamos más que todo en la obra personal de cada artista y cada persona que está perteneciente al taller. También nos gusta cosas contemporáneas, arte juvenil y seguir la onda de diseño ilustrativo, pero siempre siguiendo los mismos parámetros personales. También nos enfocamos en grabado en MDF, grabado en linoleo y también nos gusta hacer hueco grabado y metal. Hoy en día Taller 3 es un espacio enfocado en la producción de artes gráficas tradicionales. Cuando ya empezamos a construir el espacio vimos la necesidad de exhibir ese trabajo y adecuamos un espacio para galería que principalmente es para mostrar nuestro propio trabajo, darlo a conocer. Ahorita el taller se encuentra en una etapa de adecuamiento de espacios para las diferentes técnicas. Y el taller está abierto a nuevas personas siempre. Lo que buscamos es gente que esté interesada en las gráficas, que ya haya tenido una experiencia y que tenga ganas de trabajar.